Miguel Alonso, gobernador de Zacatecas, destacó que respetará la decisión de los diputados locales en el tema de la aprobación de la ley electoral. El deber de la administración estatal será el cumplir y hacer cumplir la ley. Pues respeto lo decidido por la inmensa mayoría de legisladores y legisladores locales. Estaremos, como es nuestro deber, atentos al cumplimiento, a cumplir y hacer cumplir la ley, como es nuestra obligación. Y desde luego que vendrán tiempos interesantes para Zacatecas, tiempos intensos. Desde luego inicia el 7 de septiembre formalmente el proceso electoral, que no significa que inicien ya las campañas, pero bueno, inicia todo el procedimiento, todo el proceso en torno a la elección 2016. Así pues está nuestro calendario, que finalmente también se ajustó, como ustedes saben. Y bueno, ya va a permitir que hacia adelante se reduzca el número de elecciones, lo cual la gente lo ha pedido desde hace mucho. Y que desde su momento, en su momento también impulsamos que pudiera ser así. Solamente, también como ustedes conocen, el próximo periodo de gobierno estatal será de cinco años. Dos para ayuntamientos y dos para legisladores locales. Pero pasando, digamos, ese tiempo de ajuste, pues permitirá ya que se reduzca el número de elecciones. Con lo cual, pues me parece que es un buen avance para la democracia en Zacatecas. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.